Y en relación a la preocupación que existe por una nueva ley que se sanciona en la madrugada, el gobierno municipal de Santa Cruz manifiesta que demandará esta ley y además presentará carta orgánica. La preocupación existe sobre el proyecto de ley 342, la cual amenaza las autonomías. El alcalde municipal se manifestó diciendo que buscará una carta orgánica para Santa Cruz. Esas leyes, como otras, van a atentar a lo que es la autonomía municipal y obviamente va a afectar muchísimo a la dinámica económica que queremos emprender nosotros en la reactivación. Voy a llevar adelante el proceso ya de la socialización de la carta orgánica. Santa Cruz tiene que tener su carta orgánica, la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Es la única manera. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Llevar adelante el proceso de validación de esa carta orgánica que tanto se necesita, que es nuestra constitución política del Estado local del gobierno municipal de Santa Cruz. Lo vamos a hacer y esa es la instructiva que ha dado como alcalde. Y de una vez por todas, en 2022, Santa Cruz tiene que tener su carta orgánica ya aprobada para evitar de que mañana cualquier poder central esté queriendo avasallar todo lo que son competencias que tiene como autonomía nuestro gobierno municipal de Santa Cruz. Y es el mismo municipio que manifiesta que esta ley 342 vulnera los derechos de las autonomías. El municipio cruceño se encuentra en emergencia. Esto debido al proyecto de ley del Plan de Desarrollo Económico y Social 2021-2025 que vulnera el derecho a las autonomías de cada municipio. Así nos lo manifiestan las autoridades. Las autonomías municipales implican de que el presupuesto del Estado municipal sea elaborado e invertido por los tesoros municipales. Esa es la primer característica de la autonomía municipal, la administración de sus recursos. Resulta que el proyecto de ley establece que el presupuesto general del Estado está vinculado al Plan de Desarrollo Nacional. Es decir, en determinado momento las autonomías vamos a terminar financiando el Plan Nacional con plata municipal y eso es inaceptable. Soluciones prontas a este problema es lo que busca el gobierno autónomo municipal. En este caso, de fondo, lo que se busca es la carta orgánica, algo que pueda institucionalizar Santa Cruz y el vecino pueda defender sus derechos y sus recursos. Esa carta orgánica que establece tres elementos, el sentido de pertenencia para recuperarlo frente a los vecinos es que los vecinos elijan a su alcalde por voto popular. El segundo elemento es que elijan a su concejal territorial. Y el tercer elemento, un vicealcalde. ¿Qué establece estos cambios políticos trascendentales? Establece que los recursos de los gobiernos municipales vayan a los distritos. Quiere decir que los recursos con participación tributaria que se distribuyen por habitante van a ir a cada distrito, de manera tal que el vecino tenga sentido de pertenencia y sea él el que defienda sus recursos frente a los abusos excesivos del poder político de Turco.